Como pano María, llegaste con mi vida y yo te cobijé Tomaste de mi puente, solo batiste, para calmar tu ser Venías muy derrotada, también te encuentras en la vida y hasta de mí lloré Tomaste de mi puente, cariño, infraste tu a mi vida y hoy que te alivinaste de mi que eres ¿Por qué tenías que enamorarme yo de ti? Si tú eras para miles conocidas ¿Por qué tu cuerpo cobijé cuando morías de frío? Y ahora que te piensas ya marchar, me dices con sarcaso y con siniestro Que con esta palabra va a volar, que no seas lo más de un suyo oído ¿Por qué tenías que enamorarme yo de ti? Si tú eras para miles conocidas ¿Por qué tu cuerpo cobijé cuando morías de frío? Si tú eras para miles conocidas Y ahora que te piensas ya marchar, me dices con sarcaso y con siniestro Que con esta palabra va a volar, que no seas lo más de un suyo oído